Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo Teradictos. Hoy tenemos que hablar de la madre de Alex Lecchio por una inesperada noticia que ha surgido ahora mismo en la prensa. Antes recordad que si queréis comentar, opinar sobre todo lo que está pasando en España, lo podéis hacer en nuestra comunidad de canal principal de Cadena Jojo Blog donde están los 210.000 suscriptores aportando su día a día o también en este vídeo donde estaremos escuchándoos atentamente. Y bien, tenemos que hablar de Ana Obregón. Como os digo, ayer había cierta preocupación en torno a Ana porque se había quedado sola. De repente toda la gente que la estuvo apoyando en la despedida final de Alex de repente ya no estaba. No estaban ni sus hermanas, ni su familia, ni sus padres, ni Alessandro Lecchio que ha sido como el imprescindible, ¿no? Y hoy tenemos que comentar una novedad que sinceramente aplaudo porque a primera hora de la mañana Alessandro ha ido a visitarla a su casa y ha estado con ella. Yo creo que Alessandro no está de acuerdo con la decisión de Soledad de Ana porque, según la prensa, fue la propia Ana la que quiso quedarse sola. Hay personas que cogen fuerzas que se reconstruyen en la Soledad, ¿no? Que eso también demuestra que tiene herramientas para hacerlo, que es buena señal que no necesite a nadie para recuperarse. Pero Alessandro ha querido estar ahí que también creo que es un acto muy digno sabiendo que Alessandro ya tiene una vida hecha con su actual relación, que tiene una hija con ella y además, y bueno, que no tiene por qué haber ido a visitar a Ana y lo ha hecho, ¿no? Que eso es lo que creo que hay que aplaudir. De todas maneras, todo es poco para solventar la pena de Ana que es totalmente entendible y tendrá que ir poco a poco recuperándose y viviendo con esta pena. Comentar, opinar, dar un mensaje de apoyo a Ana y a Alessandro y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao!